Abrele las nicopetias, abrele las nicopetias Ufff, señor ¿No les molesta que estén aún así trabajando? No, de hecho lo vamos a... Si, no, o sea, igual aunque haga ruido en IPEX ¿Así? Da igual Va ¡Junto a mi carnal! Toma, chupete Allá perdido el Clash por estar viendo el chat Me acabo de escuchar en el puto directo Oh, naco ¿Cómo lo escuchas? ¡Nuevo! ¡Sí! Oh, ya anunciaron a Publo en Reto Latam, miren ¡Nuevo! 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 ¡Nuevo!